Después, a los 39 minutos, esta joya de gol Va, lleva a su pie, colocado Marcos Fabián, para el gol Además, se equivocan, la recupera Chivas La va a buscar hacia el frente, la tiene Marcos Fabián En el espacio, va a sacar a su palo, ¡Gol! ¡A segundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol!